Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apex Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bien amigos de boxeo de primera Tras cuatro vueltas de combate Procedo a la lectura de las tarjetas El doctor Fabián Dayelo marcó 39-37 El doctor Jorge Garayo marcó 39-37 El profesor Carlos Villegas marcó 39-37 Y la victoria en las tarjetas En decisión unánime De Aguaray En la provincia de Salta Gerardo Pérez Victoria de Pérez Algo bultada en las tarjetas para este pibe Que se queda con la victoria del bandido Ante Juanque Que venía la mala Pero hizo una buena pelea